La experiencia es enriquecedora porque más allá del rol de mentora, siempre aprendes algo. Hoy con Belén pudimos compartir muchas experiencias y además es muy enriquecedor que el ámbito en el cual se está generando y con la libertad que nos lo están dando para que cada una pueda expresar lo que siente y lo que le está pasando en este momento. Lo importante es compartir, escuchar a otra persona con experiencia que también pasó por un momento similar y bueno, tomar al máximo todo su conocimiento, todos sus tips y estrategias creo que es lo fundamental. Apenas me enteré, traté de pensar un poco qué podía aprovechar siendo que somos en ámbitos distintos y bueno, buscar un poco cuál era el rol de ella, qué podía brindarme, conocer qué hacía y bueno, tomar al máximo todo lo que ella podía contarme. Me brindó un montón de estrategias, de herramientas. La idea es poder volver a casa, analizarlo, pensarlo un poco, repensar el proyecto y poner en práctica todo lo que Ana me estuvo contando. Hoy es muy importante el rol que estaban ocupando las mujeres y la clave de la palabra empoderamiento que fue la que vos dijiste es muy importante que hoy como mujeres seamos las catalizadoras de esto. Yo creo que estamos en un quiebre generacional en el cual ya está acomodado el lugar que tienen las mujeres pero el poder generar mayores espacios o de mayor poder dentro de las organizaciones es el desafío que tenemos las que estamos atravesando este proceso en este momento. Han hecho mucho por nosotras las mujeres de las generaciones anteriores y nosotras tenemos la responsabilidad de generar cada vez más espacios y de que se pueda entender el aporte distinto que puede generar una mujer dentro de las organizaciones. Es clave que como mujeres entendamos cuál es nuestro rol y entendamos que no tenemos que ser masculinizables sino que tenemos que aportar algo distinto y hacernos cargo y poder mostrar cuál es el buen efecto que tiene esa diferencia no que solamente sea una cuestión de cupo, de espacio femenino porque tiene que haber cupo sino porque creo que la diferencia hoy es lo que va a generar mayor valor en las organizaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!